Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por su compañía a través del canal 071 de Easy, MVM Televisión en su programa Conociendo a. Soy Rocío Aragón y esta tarde me da mucho gusto recibir aquí en los estudios de MVM Televisión al candidato del PRI a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz González. Bueno, tu nombre completo, Raúl Adrián Cruz González. Raúl Adrián Cruz González. Bienvenido Raúl. Muchas gracias Rocío. Y bueno, pues empecemos a platicar de ti. Es la segunda vez que tú participas en esta contienda para la presidencia municipal de Santa Lucía. Sin embargo, a mí, igualmente al auditorio seguramente, le llama la atención saber más de ti. ¿Cómo se define quién es Raúl Cruz González? Bueno, pues Raúl llegó a los dos años de edad a Santa Lucía del Camino. Bien chiquito, apenas ayer. Sí, apenas, apenas, apenas. Llegamos a los dos años de edad, fíjate, y de ahí pues fui creciendo poco a poco, como empieza en cualquier familia, obviamente de ahí rentando en diferentes puntos, ¿no? Rentando en diferentes colonias, en diferentes sectores, poco a poco hasta que ya tu casa ahora. Gracias. Después de más o menos como los 12 años de edad empezamos a vivir en la colonia Calicanto, que está de ferrocarril hacia abajo. Ahí empezamos a hacer una casita, este, juntos, mi hermana, tengo una hermana, tengo una sola hermana, tengo mi madre. Y empezamos ahí, una colonia que estaba en crecimiento apenas, me acuerdo que no había ni pavimentación, ni electrificación. Sí. Este, estaba creciendo apenas la colonia, éramos pocos los que habíamos llegado ahí, eran terrenos de sembradío, ¿no? Entonces, ya sabrás, los días de las lluvias, teníamos esas zapatas de plataforma, pero de lodo, pues, ¿no? Sí, te creo, te creo. Y nos poníamos bolsas de plástico para ir a la escuela temprano, ¿no? Para no ensuciarnos, porque ya sabes que llegando a la escuela, pues, tiene uno que llegar presentable, ¿no? Entonces, nos quitamos las bolsas de plástico, las volvíamos a guardar, ¿no? Y vámonos a la escuela. Entonces, viví parte de toda mi vida, ¿no? Mi infancia. Y de ahí, fíjate que hicimos amigos, tenemos, hicimos poco a poco. Yo empecé a trabajar a los 12 años, 13 años de edad, ¿no? Un chiquito. Obviamente, tú sabes que, pues, uno tiene que salir adelante, ¿no? Uno tiene que vivir en la casa también y las condiciones no son igualitarias para todos, ¿no? Obviamente, ¿no? Y tampoco escogemos a la familia, ¿no? Nacemos donde tenemos que nacer y en la familia que tenemos que estar, ¿no? Entonces, salimos adelante y yo empecé a trabajar en temporadas vacacionales. Cuando salíamos de vacaciones en la escuela, en la secundaria, pues, a echarle en las vacaciones. Y diferentes puntos, son un lavautos. Me acuerdo ahí también en Santa Lucía, todos en Santa Lucía han lavautos. Luego trabajé una temporada también en los hornos de ladrillo, de temoso, como le decían antes, de mozo, de chalán. Estuvimos ahí trabajando. ¿Qué tanto te marcó esa etapa, Raúl? Porque de pronto, pues, las personas conocemos a alguien y tenemos una visión de ellos, pero no sabemos realmente su historia. ¿Qué tanto te ha marcado a ti como persona, como hombre, como esposo, como padre de familia y ahora en la política? Bueno, algo sí te puedo decir. Me marcó mi vida para bien, porque fíjate que el transcurso de esto que entré en la política me ha servido de mucho. Porque hay gente que de repente me dice, es que, pues, la necesidad, ¿no? Este, por eso roban, ¿no? La necesidad de muchas cosas. Pero igual y usted ni lo necesita, ¿no? Sí, entonces, yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? La forma en cómo te desempeñas o la familia, ¿no? Porque al final llega una edad en que tú decides qué hacer y qué no hacer. Desde luego. ¿No? Tienes una edad donde tienes la capacidad de decidir si quieres salir adelante, si quieres irte por el buen camino o si quieres irte por el mal camino, ¿no? Entonces, me marcó muchísimo, porque obviamente valoras más las cosas, digo, te lo digo porque me tocó, ¿no? Por ejemplo, yo veía a mi madre que de repente me compraba los zapatos para ir a la escuela y una, pues, ya sabes, ¿no? Las raspadas y que no los cuidabas y, híjole, cuando empiezas a comprar tú tus propias cosas, híjole, pues, hasta con saliva, ¿no? Los limpiabas y no querías ni que se ensuciaran ni que se mojaran. Entonces, es parte de hacerte responsable, obviamente. Obviamente, puedo decirte que mi vida no me arrepiento ni un solo segundo, ni un solo minuto, porque ha forjado esos valores bien cimentados, ¿no? Y, obviamente, uno quiere lo mejor para nuestros hijos. Yo tengo un hijo de siete años que lo amo y lo adoro. Y tratamos también, no trato de inculcarle y de decirle los principios y el trabajo que cuesta, ¿no? No el hecho de que, no tampoco quiere decir que lo podamos trabajar de chiquitos, pero sí explicarles, obviamente, y ver la realidad de las situaciones, ¿no? Enfrentarlas, porque, Rocío, es muy fácil irse por la vida fácil o por el mal camino, ¿no? Donde uno, de repente, por la necesidad, dice, no, pues, soy capaz de hacer todo. Creo que en mi caso no es así. Entonces, trabajé ahí y después aprendí a operar maquinaria. Sí, operar maquinaria pesada también. Tuvimos que entrarle a eso, a ir mejorando. Y, fíjate que llegó la edad en que decidí salirme de mi casa a los 16 años, 17 años de edad. Chiquito. Con mi hermana, mi hermana es más grande, tiene cuatro años mayor que yo. Decidimos irnos a rentar, a probar nuestra suerte. Y, la verdad, que mi hermana, pues, igual, ¿no? Fungía como parte de mi madre también, ¿no? O sea, siempre la mayor. Sí. Yendo, tratando de guiar. Estar al pendiente de ti, ¿no? Y de cómo actuabas. Tratando de guiar al camino. Entonces, en el caminar que te comento de los trabajos, de todo eso, pues, obviamente vas conociendo a gente, ¿no? Sí. Y como mi entorno era Santa Lucía, pues, fui haciendo poco a poco amigos. Hay mucha gente que me conoce. Hay mucha gente que me ve y me dice, oye, pues, híjole, pues, si tú eras mi chalán, ¿no? Eres mi mozo, ¿sí? Digo, que a todo dar volver a toparme a esa gente, volver a buscarla. Y, sobre todo, Rocío, creo que vale la pena eso, ¿no? De que la gente te conozca de cómo eres y, obviamente, no perder esa esencia de lo que eres ahora. Porque, al final del día, eso te debe de servir para poder ayudar a la gente, ¿no? Entonces, en el caminar, en la agencia Iscotel, estuve mucho tiempo. No viví, pero tenía una persona que fue mi padrino, que ya falleció, obviamente. Entonces, él fue como parte también muy importante de mi vida. Trabajé para él mucho tiempo. Él tenía, pues, caminos de volteos y tenía maquinarias donde aprendía a operar maquinarias. Y, entonces, eso me fue dando la pauta de conocer más y más y más y más y más gente. Y es por eso que te digo que, bueno, no seré de Santa Lucía, pero llegué muy pequeño ahí. Eres hijo adoptivo ya. Y forjé mi infancia, forjé mi adolescencia, forjé mi juventud ahí. Y, la verdad, que cada cosa que uno aprende, bien dicen que lo bien aprendido, jamás se olvida. Desde luego. Entonces, pues, ahí lo traemos. Entonces, ¿en qué momento decides tú, en este andar de la vida, empezar a incursionar en el tema político? Mira, yo a los 23 años de edad, yo decidí ser presidente municipal. ¿A los 23 ya tenías claro qué querías? Yo decidí, o sea, obviamente, Rocío, tú sabes que a veces hablando con los amigos, con los propios familiares incluso, ¿no? Oye, pues yo voy a ser presidente municipal. Y a lo mejor hasta te toman de guasa, ¿no? Sí, no, decían, oye, ya ponte a trabajar mejor, ¿no? Ponte a hacer otras cosas o enfócate a eso, ¿no? Estás pensando tonterías. Desde esa edad yo dije, quiero ser presidente municipal. Y poco a poco me fui introduciendo, poco a poco me fui involucrando en los problemas sociales. Poco a poco me fui fijando qué necesitaba Santa Lucía del camino, qué es lo que podríamos hacer, qué es lo que podríamos checar. Porque obviamente, así como yo viví y estoy en Santa Lucía, pues obviamente también viví parte de lo que carece, de lo que estaba, de lo que era. Y te puedo decir que, por ejemplo, mi colonia, ¿no? En particular era una colonia de cholos y de roqueros y bueno... E incluso tú mismo en ese entorno en el que te desarrollaste, corrías el riesgo, ¿por qué no? De caer en lo mismo, ¿no? Sí, sí, había mucho tema, pues, de vandalismo, ¿no? De, ya sabes, lo típico de estar en las esquinas y fumar y estar tomando. Eso fue parte de lo que decía, bueno, ¿por qué no podemos mejorar las condiciones de vida? Y a los 23 dije, pues, decido ser presidente, empecé a involucrarme a los 27 años de edad. Yo dije, ya quiero ser candidato. No me dejaron, ¿no? Porque, pues, obviamente estaba yo muy, todavía más pequeño, ¿no? Ya ves que ahorita es que se está haciendo la apertura a los jóvenes, ¿no? Sí, de una manera más abierta. Ya más abierta, pero anteriormente tú sabías que, bueno, todo el mundo juzgaba antes de tiempo a un joven, ¿no? Joven sin experiencia, no tiene capacidad, no tiene tablas, ¿no? Entonces, se me dificultó mucho, se me dificultó mucho y dije, bueno, pues, vamos a la próxima. Y, bueno, a los 30 años de edad llegué a ser presidente municipal, ¿no? Hace, pues, ya dos, un año y medio, entré a los 30 años. Y, pues, también, ¿no? Con mucha zozobra, con mucha duda, la gente dudaba de mí. La gente podría decir, híjole, pues, ¿qué va a saber este chamaco, ¿no? De los problemas de Santa Lucía, ¿qué va a saber de esto? Han llegado presidentes, se han ido, se han llegado y no han hecho nada. Y Santa Lucía, además, que es un municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, pero que es bastante complejo. Muy complejo, la verdad que tenemos, es un municipio donde tiene diversidad, o sea, es decir, tiene gente de la sierra, tiene gente de la sierra norte, tiene gente de la Mixteca. Vamos, mucho a vecindado, no mucho originario. Sí, o sea, originario sí es el casco de la población, obviamente, que están cerca de más de 2.500 habitantes, ¿no? 3.000 habitantes cerca del casco, del casco. Pero bueno, tenemos un censo de 50.000 habitantes de todo el municipio, son 32 colonias, 3 agencias municipales, 9 fraccionamientos, más sectores dentro de las agencias. Así es que, pues, obviamente fue creciendo, fue donde hay mucha gente, te repito, de muchas regiones del estado que llegan a vivir, que ya tienen también años, tienen 40 años de vivir, 50 años de vivir aquí. Y que eso, obviamente, pues, es, 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 mientras más diversidad haya, pues, más ideas, ¿no? Sí. Y, 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 y distintas costumbres, distintas formas de pensar. Y, y yo siempre lo he dicho, no, el mundo no sería igual de emocionante, ni mucho menos de, 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 de retos, si todos pensáramos igual, ¿no? Pues, digo, creo que sería algo monótono. Sería como muy, exacto, muy aburrido, ¿no? Demasiado, demasiado, eh, poco propositivo, muy poco propositivo, mejor dicho. Pero, sin embargo, en, en esta experiencia que tú has tenido al decidirte desde los 27 años, realmente muy, muy joven, y, y ahora siendo, o logrando primero la presidencia municipal a los 30, hubo una diferencia de 7 años de cuando tú dijiste, yo quiero ser presidente municipal. ¿Qué dijo tu familia, en este caso tu hermana, tus familiares más cercanos, cuando tú decides tomar esa, esa alternativa, inicialmente como un sueño, como una posibilidad, y ya cuando eres candidato por vez primera para Santa Lucía? Bueno, primero a mi esposa, ¿no? Decirle, oye, este, voy a entrarle a esto, ¿no? Y me dijo, ya lo pensaste bien, le dije, sí, ya lo pensé bien, este, estoy seguido a participar y a dar lo mejor de sí. Sí, creo, mira, te voy a comentar algo, este, el primer miedo que yo tenía, no miedo, era un temor, era llegar a ser presidente, porque estaba seguro que iba a ser presidente, no tenía dudas, yo no dudaba de mí, siempre he tenido esa seguridad, ante todo, de ser, de ser presidente y de volverme, al igual que todos, ¿no? Que al llegar, se vuelven sordos, se vuelven ciegos, se vuelven, este, antipáticos, se vuelven, este, ignoran todo lo que pasa alrededor, ¿no? Y se meten a sistema, un sistema de, lleno de personas que no se te acerquen, de guaruras, de... Que eso es lo que contamina finalmente, claro, finalmente contamina el actuar, pero ¿te parece si seguimos platicando de este tema después de la pausa? Vamos a un corte y regresamos, les recuerdo que nos está viendo a través del canal 071 de Easy, MVM Televisión, seguimos.